Estamos de vuelta en este, en esta sección tan hermosa, tan maravillosa, que tenía rato de no sacar, yo sé que estoy disfrazado y tengo el outfit de Chicken Little, pero vale la pena porque el día de hoy tenemos un gran invitado para este regreso del Dímelo, y es ni más ni menos que el hombre más guapo del freestyle, así es, no estoy hablando del mismísimo Bennett, sino del mismísimo Joker, ¿cómo estás? ¿El qué? ¿El Blon? Yo digo que te das un tiro. Puede ser, puede ser. Es que sabes cuál es tu ventaja, eres alto. Es que esa es la cosa, creo que ahí es donde empatan un poco las cosas, porque su cara sí es muy... Su rostro es precioso, sí, definitivamente su rostro es precioso, pero... Definitivamente lo es. Creo que tú has mejorado mucho, que de hecho es uno de los temas que quería tocar contigo de tu vida así personal. O sea, ¿cómo fue? ¿En qué momento surge esta idea de Joy? Porque si ves a Joyker del pasado, es totalmente diferente, güey. Lo es. ¿Cuándo fue el punto de equilibrio, de quiebre, donde dijiste, no, ya, güey, ya basta? En FMS, en la primera temporada, cuando terminó, sí dije, no, ya me pasé de ver, güey. Pero, ¿qué viste, güey? ¿Qué viste, güey? Pues, no sé, güey. O sea, viste un video, alguien te hizo un comentario. Creo que vi algún video, no sé, güey, no me acuerdo bien cuál, o sea, pero pues yo creo que fue como un cúmulo de varios, pero, o sea, como que sí veía en la temporada los videos de las batallas y decía, chale, no, pues sí, ya me pasé de tamalitos, cabrón. Entonces, pues ya, como que cuando terminó la temporada, que fue como en diciembre justamente, güey, o sea, como que yo dije, bueno, en enero ya, o sea, suena como muy cliché de, bueno, ahora sí ya este año no va a aplicar. Ño nuevo, hombre, sí. Me acuerdo que en ese momento también de repente un vato me envió un mensaje así como de, oye, yo soy nutriólogo, si yo les voy acá, necesitas, pues sin pedos, y la verdad, y dije, bueno, pues esto es una señal. Dije, lo tengo que hacer, y pues ya, güey, empecé a hacer eso, eso fue en 2020, antes de que empezaba la pandemia, y pues ya cuando empezó, pues yo ya como que, o sea, eso como que me ayudó también, güey, como que, pues no salir de mi casa, pues me hacía comer lo que tenía que comer de mi dieta, que era lo único que había en la casa, pues. Y a poco, o sea, no, 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 bueno, o sea, es muy difícil, güey, yo, por ejemplo, me podrán ver a mí físicamente, o sea, yo y el gimnasio somos enemigos cantados, y las dietas también, normal, o sea, debe haber sido complicado, güey, ese proceso de, del super joiker al skinny joiker, güey. Pues un poco, güey, fíjate que, o sea, sí me costó, pero no tanto como creería, güey, o sea, como que le agarré el pedo, como que iba, aparte estaba muy concentrado, como justo en bajar, güey. Entonces como que iba muy recio, güey, y ya al final, después de cuatro años de que empecé a hacer, pues, dieta y ese pedo, güey, como que me acostumbré, güey, como que ahora ya es mi estilo de vida, y la neta, o sea, como que no me cuesta mucho realmente, o sea, de repente, pues obviamente sí me doy acá mis antojos, todo el pedo, pero como que sí me gusta realmente comer saludable, güey. Y si te sientes mejor, güey, yo siempre, hay gente que cree que es un mito ese pedo de que realmente si te sientes mejor así a nivel mental. No, te sientes más chido, güey, o sea, realmente, en energía, en todo, güey, no sé, o sea, realmente sí es un cambio, güey, o sea, como que es lo que deberías de sentirte normalmente, güey. Entonces, pues sí, güey, la neta yo sí noté un cambio más ching, güey. Y, por ejemplo, ¿sí te ayudaron ese tipo de cosas? Porque yo de repente veía que apostaban así de que, no, a ver quién baja más rápido en un mes, a ver quién baja más en un mes con el rato. No, eso, eso como que lo hizo el Raptor, güey, pero yo realmente, pues yo siempre estuve como que muy en mi, en mi trip, güey. Entonces, pues yo le dije, ah, pues sí, bueno, o sea, yo de hecho acepté porque pues yo sabía que iba a ganar, güey, porque pues yo sabía que nadie tenía como... Que el Raptor no vale madre. Que no vale, no, que pues no tenían el nivel de compromiso que yo traía, güey, o sea, porque yo estaba muy recio, güey, o sea, yo sí estaba un poco obsesionado con ese pedo en algún punto, güey. Entonces, pues como que iba muy recio, güey. Entonces, pues como que él no, no era un motivante extra si no lo aceptaba porque sabía que igualmente lo iba a ganar, güey. O sea, sí hubo un punto donde te consideraste acá metrosexual acá, pachito. No, güey, tampoco así de que, o sea, como obsesionado con, con mi apariencia física, sino más bien obsesionado con el objetivo que tenía como de, de peso, güey. Ideal, güey. Sí, ya. Y por ejemplo, ya que te has visto, porque, carnal, o sea, no nos vamos a engañar. Lo hemos visto, lo hemos presenciado. En la mayoría de eventos, cómo te desvistes poco a poco, ¿no? Y que todos estamos esperando el momento donde llegue esa cúspide de emociones para que termines en camisa y nos enseñes el pecho, los tatuajes, el abdomen, los bíceps. Ah, no estoy más tatuado. Así es. Y lo pechugón que estás. Entonces, este, me imagino que ese pedo también aumenta un chingo su seguridad, güey. Eso, eso jamás me ha existido. Para que lo haces antes, ¿no? Sí, güey. Yo he visto gente que lo hizo antes, pregúntale al Johnny, al Garza. Pero, pues sí, güey, como que no sé, güey, como que, pues sí, era algo como que a mí siempre me, o sea, yo siempre tenía ganas como de hacer, güey. Y, pues, justo antes no lo hacía por justo, pues, no tener como la confianza. Y, pues, ya una vez que llegó como el momento, pues, ya dije, pues, oye. ¿Tú te acuerdas cuál fue la primera batalla en la que te quitaste la camisa, güey? No, güey, no me acuerdo, güey. Lo lo he hecho tantas veces que no te acuerdas. La primera, güey. No me acuerdo cuál fue la primera, güey. O sea, pero estás de acuerdo que ya formó un parte de tu acting. O sea, ya es como de que la banda ya espera que te la quites, güey. En algún punto, en algún punto sí fue así. ¿No te han escrito, no te han escrito a tus amorras de decir como de que, güey, nada más estás esperando que te quitaras la camisa, güey. Sí, güey, así, hasta cuando, son los eventos, así, o cuando llegaba a pasar, pues ya, güey. Así, o sea, de que me ponían historias, de que el momento que esperaba, así, mamá, güey. Pero no me acuerdo de la primera, güey. Oye, güey, y, por ejemplo, yo la vez pasada estaba hablando con Blon y con Gazir. Y hablábamos de esto, de que los freestylers muchas veces no administran del todo su tiempo porque, pues, no todo el tiempo están compitiendo, güey. Este, están haciendo otro tipo de cosas. En tu caso, por ejemplo, todo este rollo del entrenamiento, así. ¿Tú tienes considerado hacer algo relacionado con ese pedo? No sé, el modelaje o cierta competencia, no sé. Me gustaría, güey, o sea, realmente me gusta mucho el deporte también. O sea, como que soy muy fan de cualquier deporte, güey. Entonces, como que en algún punto me gustaría poder justo involucrarme en el mundo del deporte de alguna manera. O también, justo también la industria de la moda es algo que también me gusta mucho y me llama mucho la atención. Y, pues, justo como poder también explorar como una carrera de modelaje, pues, también creo que me agradaría bastante, güey. Y hasta actuación también, güey. De hecho, es como también una de mis curiosidades desde hace mucho tiempo, güey. Tienes mucho performance, güey. En las tarimas se te nota. Y, aparte, tú sí consideras, yo creo que muchos lo consideramos, pero te quiero preguntar a ti. ¿Para qué lo digas, güey? Para que tu ego sea grande, güey. ¿Consideras tú que eres el freestyler de la historia que mejor se ha vestido así de toda la historia? Sí, güey. Obvio, güey. O sea, tampoco es un gran logro, güey. Tampoco es un gran logro en esta cultura rascuache, ¿no? O sea, sí, güey. Sí, o sea, y tampoco es como que sea de que yo tenga el mejor gusto de la historia. Simplemente creo que también tuve la fortuna de trabajar junto a Mauro Garfias, que es mi diseñador de confianza. Y, pues, para quien no lo conozca, pues, busque su trabajo. Realmente es alguien que ha ido creciendo mucho. En estos momentos anda haciendo realmente ya colaps con cualquier tipo de marca, desde Lacoste hasta Pony, así o sea. Tienen hasta sus propias como siluetas de marcas de tenis. Entonces, pues, realmente ha crecido mucho. Creo que hemos crecido justo a la par desde que empezamos en la segunda temporada de FMS. El día de hoy, pues, creo que hemos desarrollado bastante bien cada uno en sus ámbitos. Y, pues, él es el culpable también de que yo como que implantara esta línea de, pues, de vestir bien, como de llevar un outfit representativo a cada batalla. Era como, pues, también algo que nos gustaba mucho hacer a los dos. Y, pues, creo que, pues, impusimos ahí un poquillo de tendencia. O sea, hubo otros freestylers que también como que decidieron seguirla. Y, pues, nada, creo que sí. ¿Crees que los freestylers deberían de...? O sea, yo entiendo que en el freestyle mucho, durante muchos años se ha visto únicamente como que este rollo callejero y la batalla en sí, los raperos, etcétera. Pero, ¿tú crees que para estas épocas ya los freestylers se deberían de preocupar más como por su imagen, la forma en la que se visten, cómo se ven, cómo se peinan, cómo se cortan el cabello? O sea, ¿todo ese rollo? Pues, por sobrevivir primero. No, ya hablando en serio, creo que sí. Pues, creo que, a fin de cuentas, los freestylers, o al menos yo, me percibo más como un artista que un deportista o algo así. Entonces, pues, creo que es parte de los artistas. O sea, no digo que la ropa haga al artista o así. Es como, pues, X. O sea, te puedes vestir como quieras y, pues, a fin de cuentas expresarte como quieras. Entonces, pero yo, pues, creo que sí debería ser. O sea, bueno, sí está chido como justo que lo tomemos más en serio y que nos veamos como más cabrones a la hora de subir al escenario. Porque realmente, o sea, también no es una mentira el hecho de decir que visualmente, pues, yo impongo más en un escenario que, pues, otros competidores. O sea, creo que es algo que contrasta mucho también en, por ejemplo, en las Red Bulls o así. Cuando, pues, subo yo con un outfit del Mauro acá, pues, como muy despampanante acá y me enfrento, pues, a otros MCs. Y no digo que eso haga la diferencia porque, pues, tampoco se trata de eso. Simplemente digo que visualmente sí marca un, marca ya una diferencia, güey. O sea, tú dices que el hecho de que te vean así, pues, impone más que un vato que a lo mejor nada más se suben short. Sí, pues, creo que da un poco más de presencia en la tarima, mentira. O sea, de la gente que está viendo el espectáculo y, pues, ve a los dos cabrones, pues, creo que sí, pues, que visualmente lo quieras o no te impacta, güey. O sea, tampoco digo que es como lo que decanta las batallas o lo que me hace favorito o lo que sea. Pero creo que sí es algo que va de la mano justo, o sea, entre el estímulo visual más lo que tú estés diciendo, güey. Oye, güey, brincando ya también a temas más seriecitos. ¿Tú crees que el freestyle ha sido injusto con Joiker? ¿Y por qué? ¿Si sí? No, yo creo que no. El freestyle no, porque a final de cuentas hoy en día, pues, he ganado dos campeonatos de Red Bull, que fue como uno de los anhelos más grandes que yo tenía cuando empecé a rapear de morrillo hace unos 10, 11 años. Y fue algo que busqué, pues, durante mucho tiempo en mi carrera. Yo mandé video a las eliminatorias de 2013 y hasta 2018 entré y ya después, este, logré coronarme hasta 2022 y 2023, ¿no? Entonces, creo que, o sea, en ese caso, pues, como que me ha recompensado. Creo que he viajado mucho también a otros países. O sea, creo que realmente el freestyle me ha dado la mayoría de las experiencias que he vivido en mi vida y eso es más valioso que cualquier remuneración monetaria que pudiera yo tener. Monetariamente también, de hecho, ni siquiera me he tratado mal. O sea, vivo de esto y eso también es un privilegio muy grande. O sea, estoy muy consciente de que muy poca gente vive de lo que le gusta hacer y, aparte, dispone de tanto tiempo. O sea, ella es dueña de su tiempo como somos nosotros que nos dedicamos al freestyle, ¿no? Entonces, pues, de ese lado, la verdad, yo siento que todo bien. O sea, creo que he trabajado por lo que tengo y se me ha dado también, güey. De lo que siento un poco como ingratitudes, creo, güey, de la gente un poco. Pero creo que eso pasa con todos los mexas. Creo que no... Creo que hoy en día, más que nada, se ha ya dado... O sea, se refleja, creo, en las competencias a nivel nacional donde... De un nivel internacional donde ya no hay representantes mexicanos. Porque creo que también el mismo público nos ha abandonado un poco. O sea, creo que en otros lados se enorgullecen de sus representantes y eso hace que también como que en otros lados los vean con más respeto. Y en nuestro caso, creo que son... O sea, creo que la gente de México es la primera en descalificar a los representantes que tienen. Y creo que eso a la larga, pues, ha terminado haciéndole mucho daño a la representación mexicana internacionalmente, ¿no? O sea, digas, el último mundial de FMS, pues, solo Lobo estuvo representándonos en la gran final. Digo, o sea, que Chang, que sé que también lo hizo de parte de la liga y se le agradece. Pero, pues, realmente mexicanos nada más estuvo Lobo, ¿no, güey? Entonces, pues, es como eso. Y porque escuchas que es la misma gente la que comenta de... Ay, no, sin asesino ya no hay nadie o sin acá o... Y así, entonces, es como... Pues, creo que el público mexicano es ingrato no solo conmigo, sino con la mayoría de freestylers mexicanos que también están haciendo un esfuerzo por, pues, representar a México internacionalmente. Y la neta no lo hemos hecho mal, güey. O sea, tú, yo, güey, el mismo Raptor que tiene un campeonato internacional, güey. Creo que hemos dado muy buenos papeles internacionalmente representando a México como para que se nos trate así nacionalmente, güey. ¿Tú crees que ha hecho o que es un problema... Que digo, yo sé que no es un problema en sí el tener... O sea, a tener asesino como mexicano, ¿no? Como estandarte, como el mejor de la historia. Porque, obviamente, pues, para México es como top, 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 top. Pero, ¿crees que a lo mejor para la gente que venía abajo de asesino, digamos, en las siguientes generaciones o las siguientes representaciones, ¿le pesó con el público que el público los comparara constantemente con una figura así de grande? Yo creo que fuera más como de llenar los zapatos de Mau, que era como la, también, pues, justo la presión que te pone el público encima, que, pues, son unos zapatos muy grandes que no creo que nadie pueda llenar porque simplemente le hizo, pues, cosas muy grandes en esta disciplina. Creo que también creó un resentimiento internacionalmente, güey. O sea, creo que le ganó tanto. O sea, no lo digo desde un punto de vista mamón. Simplemente creo que le ganó tantas veces. O sea, la gente vio ganar a Mauricio tantas veces y, por ende, a México tantas veces que como que creó la de, bueno, solo él nos puede ganar, ¿me entiendes? O sea, solo ese mexicano nos puede ganar. Y ya una vez que Mau se fue, fue como de a huevo. Ya México no va a ganar nada, ¿no, güey? Y están como muy encasillados en realmente como que, pues, México no gane nada, güey. Que, y, pues, aunado a esto de lo que te digo del público mexicano que son los primeros en descalificarnos, güey, pues, al final termina por darnos como esta tan... Pues, ni siquiera nos dan la oportunidad, ¿me entiendes? O sea, de llenar los zapatos del mago. O sea, no, ni siquiera se presta la oportunidad. Ya nos descalifican de entrada, güey. Entonces creo que no es el problema tanto ese, sino justo, pues, todo lo que generó el... La figura de Mau, el asesino, güey. Entre sentimientos buenos y malos, güey. Y, por ejemplo, dos preguntas que van una de la mano con la otra. En el freestyle, güey, ¿cuál ha sido el mejor momento de Joiker? ¿Y cuál ha sido el momento en el que quizás Joiker haya dicho, no, no, mamá? O sea, aquí, hasta luego, ahí nos vemos, ya, la neta, esto se me hace que no va. Porque creo que todos hemos pasado por eso, güey. Por un momento donde al chile tocamos el cielo y otro donde decimos, no, ¿sabes qué, güey? O sea, mejor una gota. Creo que mi mejor momento, pues, fue cuando gané mi primer Red Bull, güey. De nada, güey. Porque, pues, es este... El primer... Pues sí, güey, es como la primera vez que la gano y... Y, pues, fue justo como lograr todo lo que había... Bueno, no todo, sino más bien, pues, lograr ese tan ansiado premio que en algún momento desde Morrito quise, ¿no, güey? Y el momento donde yo creo que más mal me sentí, güey, fue en la Red Bull de 2021, creo que fue. ¿A la final con Raptor? No, esa fue en 2020, creo. Ah, no, 2021 fue la de Lancer. La de Lancer. Cuando pierdo en cuartos con Lancer, esa como que me sentí muy mal, güey. Me acuerdo que me sentí muy mal, güey. Me salí del estudio donde estábamos y me fui caminando al hotel, güey. O sea, ¿te fuiste caminando solo hasta el hotel? Sí, güey, sí, güey. No quería estar con nadie, no quería que nadie me viera, no sé, güey. Me sentía realmente muy mal después de esa eliminación, güey. Y... Y, pues, no sé por qué, güey. O sea, sí estuvo culero en su momento, lo recuerdo, güey. Pero, pues, no sé, güey. Como que en ese momento me aguitó muy macizo porque en ese año me sentía como muy... Muy candidato al título, güey. O sea, venía de lo de Rappler el año pasado, güey. Este año, pues, no estaba Rappler que me ganara, güey. Entonces, como que yo sentía que, pues, podía ser la mía machín. Y creo que esa vez fue la que tú ganaste, güey. O sea, ni siquiera pude como... Felicitarte chido en tu título ni nada porque estaba tan pinche aguitado que me... Me fui, güey. No quería estar ahí, güey. Estuvo muy loco, güey. Y me acuerdo que también me sentí mal por eso, güey. O sea, por no... No felicitarte en tu título, güey. Porque dije, güey, pues, pinche Skipper ya no, güey. Y no le dije ni... Ni a huevo, güey. Felicidades, güey. Estuvo... No te ganas más así, güey. La neta, güey. No, no, no. Sí me acuerdo. Sí me acuerdo de ese día. Y sí fue un día pesado. Luego, güey, ganas dos nacionales seguidas, güey. Que... No sé si alguien más lo ha hecho. Ganar dos nacionales seguidas. El MAU, güey. El MAU, ¿no? Nada más. Te toca ganar las dos nacionales seguidas. Una en Monterrey, una en Ciudad de México. O sea, una de visitante, una de local. Extrañamente, como que con generaciones un poquito diferentes, güey. Y ganas las dos. Pero extrañamente para el resto del mundo, aunque ustedes no lo crean, tú no le sacabas tanta diferencia de edad a los que estaban ahí como la gente podría creer, güey. O sea, a la gente que no lo sepa. O sea, Joyker es de los más jóvenes de todos los que hemos estado durante todo este tiempo. O sea, en las FMS, en las Red Bull donde habíamos estado nosotros, Joyker era de los más jóvenes. Y ahora, pues, podría ser que era de los mayores en esas dos Red Bull. Pero ni siquiera era el mayor. Porque, por ejemplo, en la 2022 estábamos Raptor, RC, yo. Me parece que hasta Garza es mayor que tú. Sí, Garza es mayor que yo. Garza es mayor que tú. En esta otra ocasión también estaba Raptor. Estaba Johnny. No me acuerdo quién más estaba. Pero a los demás tampoco es como que le sacaras tanta diferencia. Según yo, le sacas como dos años a la buena mayoría y a la cosa así. Sí, a Larry. A esa banda le saco dos, tres años realmente, güey. Sí, pues, no era que fuera tan grande yo tampoco. Justo yo siempre fui el más morro de las ligas, güey. O sea, de FMS, las primeras y segundas temporadas, yo era el más morro de todos, güey. O sea, esa experiencia, güey, de culminar así, yo siento que la gente de repente lo puede demeritar. Pero no ve que tú empezaste desde hace muchísimo tiempo, güey. Muchísimo, güey. ¿Cómo ha sido arrastrar todo ese tiempo, todo ese pedo? Porque me imagino que sí llega un punto donde tú dices, ¿de qué chale, güey? O sea, ¿cuándo va a llegar el mío, güey? Sí, güey. Pues, es que sí, es de perseverar bien machín, güey. Porque justo, pues, así como... O sea, yo en algún momento lo veía y decía de, verga, güey. O sea, sí quiero ser campeón, pero, por ejemplo, RC todavía no ha ganado, güey, ¿no? Y, o sea, y, pues, en tu mente de repente crees como de, no, pues, él tiene que ganar para que yo pueda ganar la mía, ¿no? Entonces, así como que te vas haciendo esas historias, güey. Y dices como, de verga, pues, hay varios como lugares en la fila antes que yo, ¿no? O sea, pero... Pero realmente no funciona así, güey. La Red Bull la gana... O sea, y hasta también piensas como de, no, ese güey no la puede ganar antes que yo, güey. También, no mames, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, o sea, sí, sí lo vas pensando así. Pero, pues, era de perseverar, güey. Era como de, este año es la mía, este año es la mía. Y, más que nada, creo que también la final con Raptor como que me dio esa probada de la gloria de estar tan cerca, güey. De decir, oh, güey, estuve a nada de ganar esa madre, güey. Como de saber que sí se podía, güey. Porque una cosa era entrar y otra cosa es saber que puedes ganar esa madre, güey. O sea, porque ya cuando entras al principio es como te libras de presión y dices, güey, mi primer Red Bull, chingón. Y ya estando ahí, pues, sientes la presión, güey. De un pinche escenario cabrón y dices, virga, güey. Todo el mundo, todo el país se está viendo, más los países ahí extras, güey. Entonces, ya cuando llego a la final y le doy con Raptor, güey. Fue como de, güey, esta madre se puede ganar, güey. Estuve, estuve a un punchline de ganar esta mierda, güey. Entonces, como que eso me metió la semillita. Y por eso el siguiente año, cuando pierdo con Lancer, para mí es tan decepcionante. Porque yo iba ya con la, con la, este es mi año, güey. O sea, este año la voy a ganar yo, güey. Entonces, pues, fue como cagado. Porque justo también los años que la gané, no me sentí así, güey. O sea, el año que, que más motivado me sentí, perdí en cuartos, güey. Y los otros años, digo, no llegué pensando que iba a perder. O sea, siempre llego pensando en que voy a ser campeón, güey. No, no tengo otra como, no tengo otro mindset para competir, güey. No, no llego pensando en dar una buena actuación. A mí ya, pues, después de tantos años ya te la suda esa mierda, güey. Ya no quieres ser campeón del pueblo de nadie. Quieres ser campeón de la de veras y ya, güey. Entonces, pues, llegaba con ese mindset, güey. Pero, pero justo no era como de que solo veía el escenario de mi, de mi campeonato posible, güey. Como en ese, en esa vez, güey. Y creo que también parte de esa relajación. O sea, de esa falta de presión de mí mismo hacia mí, güey. Me, me hizo ganar, güey. Porque pude pensar claro, güey. Pude pensar claro en cada batalla lo que quería hacer, lo que iba a hacer. Y eso fue la clave, güey. Y luego, hay un tema muy chistoso que no sé si se pueda platicar. El señor lo dirá o no. Pero, él gana 2022 y 2023 estuvo que si defendía, que si no defendía, etc. Al final decide defender el título en su ciudad. Y para esto, pues, aún así, siendo el campeón, había mucha gente. Como que, este, no tomaba como gran favorito a Joiker de poder revalidar el título. Entonces, hay una anécdota. Que no sé si quiera contar él mismo. Pero, que de alguna manera te dio poderes, güey. Es de, es de situación, güey. Sí, güey. Pues, yo justo me acuerdo que veía los comentarios. Y veía de que favoritos al título decían. No, voy con acá, voy con. Iban con todo, güey. Yo vi que iban hasta con el maqui, güey. Así de que, no, acá está la de maqui, acá. Y yo no veía ningún comentario así de que, no, pues, Joiker va a bicampeonar, ¿no? O sea, como que realmente la gente no lo creía posible. O sea, no lo veían como una posibilidad real, güey. Yo también lo atribuía como, pues, a mi inactividad, güey. O sea, ya no estaba, creo que ya no estaba en FMS, ¿no? Ajá, para ese momento ya fue, ya había sido mi última batalla en FMS. Ya no estaba como que muy activo en las batallas. Y yo creo que por lo mismo la gente pensaba que, pues, no lo iba a tomar tan en serio, güey. Y realmente no lo tomé tan en serio, güey. Pero, 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 pues, es que, o sea, ya una vez estando ahí en ese escenario, como que mi mente cambia, güey. O sea, me entro en el mindset de saber qué hacer en cada puto momento. Y, pues, se da, güey. Se dio en ese momento también, güey. Yo hasta tengo, o sea, tenía, tengo un furage de ese día, güey. O sea, tengo un compa que me grabó todo el, todo ese, todo el transcurso de ese día, güey. Desgraciadamente no lo pudimos editar. Hubo un pedo y ya nunca, por eso nunca vio la luz. Pero había cosas muy chidas en ese furage, güey. Porque había cosas que yo podía, o sea, yo te podía explicar qué estaba pasando en ese momento, güey. Hay un, había un momento muy chido, güey. Y lo voy a contar por el respeto que le tengo y le tenía a, a Majestic como competidor en Paz Descanse. Yo en, en el momento en el que Majestic le gana a Rabder, güey. Dije, a ver, güey. Le está, cabrón. Dije, este güey lo está disfrutando mucho, güey. Y cuando lo disfruta así, es difícil ganarle, güey. Pero terminó la batalla y me acuerdo que después siguió la mía y yo le ganó a Artil, güey. Y termina mi batalla, güey. Y la gente empieza como, güey, yo acá, el segundo, acá, el bicampeonato. Acá me gritaban de por distintos lados, ¿no, güey? Y yo empecé como decía, güey, güey. Y les hacía así, güey. Y les empecé a hacer así. Y en eso volteo, güey. Y me acuerdo que el Majestic estaba viendo, güey. Y me acuerdo que su mirada era como de... ¿Por qué está tan confiado este hijo de perra, güey, no? Y yo me acuerdo que lo vi y le lancé un beso, güey. O sea, le dice así como... Y se rió y yo nada más me reí, me volteé y me fui, güey. Y al Maki creo que le dice algo así como... O sea, algo de que topó la acción. Y el Majestic, ah, sí, güey. Y voltea. Y en el video que tenía ahí como... O sea, se ve como... Pues cambia su semblante, güey. O sea, es como que se pone nervioso, güey. Y ya en ese momento, ya cuando salimos a la final, güey. Y nos encaramos, güey. Yo lo vi a los ojos y lo sabía, güey. Sabía que ya... O sea, sabía que ya lo tenía en donde quería, güey. Dije, güey. A huevo. Ah, es que ese día el Maj estaba muy prendido. No, man. Le dio muy bien. Las mejores batallas también. Yo creo que las de Raptor fueron las mejores batallas. La de Azuki contra Raptor. Y la de Maji contra Raptor. Fueron las dos mejores batallas del evento ese día. Y luego te entregan el campeonato Skone. Y risitas nerviositas. Ay, güey. Es que la gente no lo sabe, pero... Pero un día antes... Fue increíble, fue increíble. Ese es... Esa de un día antes, güey. El señor aquí enfrente, Skone y yo, salimos de fiesta. O sea, un día antes de competir, banda. O sea, no se confunde antes de que el vato se subiera a la tarima a pelear el bicampeonato, ¿ok? El sábado era el evento y el viernes en la noche, a las once de la noche, estábamos este tipo, Skone y yo, en una fiesta muy local, conocida. Pues, desvergando, ¿no? Y pues nada, justo mencionamos el hecho de que sería muy cagado que tú estés aquí de fiesta y ganes el día de mañana. Y todos los demás que están ahí concentrados en el hotel tranquilos, pues se la pelen y pues adivinen qué pasó. Por eso Skone se ríe mucho cuando me entrega el campeonato que me ve y me hace como... Por eso nos reímos todos, porque pues esa era la anécdota de ese día de cómo, pues, a veces el destino trabaja de formas misteriosas. Como un par de cerveceros terminaron ganando su día después de haberse ido de fiesta un día antes. Así es, había muchachos concentrados durmiéndose a las ocho. Ese güey no. Ese güey andaba entre tachas y peri... No, no es cierto. Ese güey andaba ahí echándole machín a... Quítate tú para ponerme yo y cosas de esas, perreando hasta el suelo. Y al día siguiente, perreo hasta el suelo, pero siendo bicampeón. En menos de 24 horas. Güey, ya es muy cagado ese asunto. Pero también te quería... Te quería decir, ¿tú qué tanto sientes que te cambió la vida? Ya después de haber sido campeón una vez, campeón dos veces. Porque antes, este... O sea, nosotros hemos vivido como tres... Yo lo he dicho, como tres épocas del freestyle. O sea, vivimos la época donde apenas se estaba construyendo. Que vivimos campeón al Adriano en el mundo. Luego el parón y luego que vuelve, etcétera. Y que empiezan a salir ahí algunos. Luego que continúa y se hace un poquito más grande. Y termina explotando ahí con su viralidad. Y nosotros vivimos esos caminos de gente a las que sí le cambiaba la vida bien drástico, güey. Así es. ¿Tú sientes que te cambió la vida? Es difícil, porque yo ya... O sea, es que justo como lo mencionas, eran épocas distintas. Y yo llegué ya en esta época donde... Pues ya éramos profesionales, güey. O sea, nosotros ya nos dedicábamos a esto de lleno. Entonces, pues ciertamente la gente relacionada al ambiente del freestyle, pues ya te conocía, güey. Entonces, no era como de que... Ah, este güey ganó la Red Bull, ¿quién es? No, o sea, como que no fue un impacto así de cabrón. Porque justamente ya se venía trabajando la carrera. Pero creo que sí, ya después de hacerlo dos veces, creo que también por lo que pasaba en la Internacional y todo. A partir de ahí como que sí ha cambiado un poco ya la perspectiva del público mexicano hacia mí. O sea, creo que sí bien que mal se redujo un poco como el hate o la mala percepción que había a mí como campeón o como representante mexicano. Creo que de cierta manera me llegué a como ganar el respeto de gente que pues no me daba mi lugar como el campeón. Pero pues así un cambio a cambio así en mi vida y acá, pues realmente no fue tan grande ni drástico ni nada. Fue simplemente pues como un upgrade. ¿Qué crees que te cambió más la vida a ti, güey? O sea, en el freestyle. ¿Cuál crees que es el punto de inflexión de Joker donde dices... ¡A la madre! Aquí hay algo. Pues cuando me llaman a FM... Bueno, creo que la primera nacional de Red Bull en... O sea, que me lleven a Tijuana, que fue la primera que me quedé en 2018. Ese fue el momento donde ya también como que se me da la validez, güey, ¿no? De que... O sea, porque va a ser a Red Bull, güey. A Red Bull solo van los mejores, güey, ¿no, güey? Y yo ya llevaba tiempo compitiendo en el país. O sea, literalmente en todo el país estaba yendo. Pero no... Pues justo me faltaba una Red Bull, güey. Y entonces ya como que la Red Bull fue lo que afianzó un poco. Porque pues más aparte llegamos a semifinales ese día, ambos. Y me ganaste la única batalla en Red Bull que me has ganado en la historia. De nada por ser el primero. La batalla más justa que hemos tenido. La única que no valía absolutamente nada. La más justa. La que sí votaron bien. Y ya a partir de ahí creo que el que me llamaron a FMS, que fue el momento donde pude dejar de trabajar como pues de otras cosas. Yo en ese momento creo que era mesero en un restaurante. Y cuando me dijeron como de, güey, pues ya te quedas en FMS. Fue cuando pude pues ya como dejar ese pedo y decir, bueno, ya tengo un evento seguro al mes, ¿no? Ya puedo pensar en pues dedicarme a esto más de lleno, güey. Que apenas vi un clipcillo. Bueno, me dijeron, no lo vi, la neta no lo vi. Porque pues, ¿cómo voy a verte, carnal, al chile? Pero él sabe de quién hablo. Pero de un organizador de FMS que dijo algo como de que hice berrinche por mi puesto y no debió hacerme caso y quién sabe qué. Ok, ya sabe de quién habla, ok. Ya. Y nada, güey, no le voy a contestar nada. O sea, realmente entiendo que esté así de triste su vida. O sea, bueno, que esté así de resentido con nosotros. Pues a, o sea, a gente le fue bien y a él no. Y pues, pues nada, o sea, creo que al final de cuentas yo demostré también desde mis primeras actuaciones en FMS. O sea, que la segunda jornada contra Potencia me voy viral por un minuto. Y pues ya desde ahí creo que yo también fui demostrando que pues yo merecí ese puesto. Más que en su momento creo que estaba considerado Red One por ese puesto que me estaban quitando a mí. Entonces, pues creo que, o Jack o no sé quién, la verdad. O sea, creo que Jack, no sé. Ah, Jack. Pero Jack tampoco lo llamó creo que porque pues también ya se llevaban mal en ese entonces. Pero bueno, o sea, sé quién sea que haya sido, pues a final de cuentas pues creo que demostré con actuaciones. Pues estaba haciendo lo correcto en ese momento. No sé, al que sacaron fue a mí, entonces no se estén peinando, ok. Pero por enciclopedia. O sea, sí, mi puesto y el tuyo nunca fueron el mismo, desgraciadamente. Super. Oye, de hecho, a ver las situaciones, güey, de FMS y de Red Bull y todo. Ahí, obviamente entre todos los buenos pasajes que han tocado también ha habido malos, güey. O sea, qué malos pasajes te han tocado. O sea, al rato hablamos de lo de tu situación, de cuando pum, se acaba FMS y SP. Porque también me interesa una pregunta más que nada. Ya lo demás es chisme, ¿verdad? Pero, este, qué malos pasajes has vivido. Porque también hay raza nueva del freestyle que cree que todo está chivito. O sea, que cree que ya llegar ahí es como de... Y me pasó hace poco con uno de los juegos nuevos que va creciendo. Que llegó al evento y lo dijo, no, güey, ¿a poco les pasa esto a ustedes todavía en estas situaciones? Le dije, ah, mijo, tú todo... O sea, creías que ya era como de... Siéntese y todo sale. Le dije, no. Pues sí, güey, un chingo de cosas, güey. O sea, desde antes. Pues antes era bien rústico el pedo, güey. Sí, no, yo creo que te hablo más como de cuando ya te empezaban a invitar a eventos. O de que ya te empezaban a contratar, cosas así, güey. Pues sí, güey. Me acuerdo que en la primera temporada de FMS, güey, hicimos una jornada en Guadalajara, güey. Y el organizador... Que llamaremos... Charlie N. No, el organizador, este... Lo hicimos en el Salón Bugambilias, güey. A ese salón le creo que le caen 3.000, 5.000 personas. Un buen putazo, güey. Se agotó, güey. Se agotó. Hicimos sold out en el pinche Salón Bugambilias, güey. Y chingos de meet and greet, ¿no? Sí, güey. Eran como 400 meet and greets, güey. Y el organizador, güey, nos llevó en un camión, güey. A todos los participantes, güey. Junto con el staff. O sea, todos acá íbamos en un camión, güey. Pero ni siquiera un camión acá, dije, hasta acá de los... No, güey. Un camión de 1970, güey. Que tenía el motor atrás, güey. Que sonaba durísimo, güey. Aparte hacía un calor, o sea, por el motor dentro del camión, güey. Y por si no fuera poco, güey, el conductor decidió irse por la libre para no pagar casetas, güey. Entonces, güey, nos hicimos 12 horas a Guadalajara en un camión de mierda, güey. Y... No mames, 12 horas a Guadalajara. 12 horas, güey. Y hicimos el evento para 4 mil, quién sabe cuántas personas, güey. Los 400 meet and greets, güey. Y yo cobré la maravillosa cantidad de 3 mil pesos. Te piste bien pato, güey. Pero recio, güey. Y... Y... Y o sea, y no fui el único, güey. O sea, tengo entendido que... En ese tiempo potencia ya que... Creo que el estigma... Varios cobramos... O sea, para hacértela corta... Todo... Toda la nómina menos asesino. Yo creo que cobramos en total como... 50 mil pesos, güey. Entre todos, güey. Por ese... Por los puros... Por ese evento de soldado, güey. No, güey. Y más que nos llevaron en camión, güey. O sea, ni siquiera nos volaron, güey. No, güey. O sea, era una pasadez de verga así de que... No, güey. O sea, yo sí le dije en el organizador. O sea, todos estábamos muy imputados con el organizador, güey. Había gente... Eh... Que... Luego este pario le quería dar en su puta mano. No, no. Eh... Pero, o sea, sí estábamos todos muy enojados. Porque, pues, realmente el viaje de ida fue muy culero. Y... Pues, güey. O sea, era como... Güey, ¿por qué aún más voló, güey? O sea, literal... En ese tiempo ya estábamos, pues, volando, ¿me entiendes? O sea, ya era tiempo de vuelos. Ya no... No andábamos en camión para todos lados. Pero sí, güey. Eh... Y, pues, estuvo culero, güey. La neta, sí. Creo que sí fue... Fue una de las experiencias como más culeras. O sea, no más culeras porque, pues, estuvo como más culeras. Pero sí, pues, de que te da coraje, güey. Porque fue como de, güey, pues, no mames, güey. O sea, cuánta puta gente hicimos soldado, güey. O sea, desde cuándo, pues, habías dicho como de que si este pedo iba chido, nos iban a subir el sueldo. Y, pues, fueron puras mentiras, güey. Entonces, pues, la neta, sí nos sacamos de onda todos, güey. Para que la gente que también de repente saca eso a relucir de que, no, los freestylers de repente abusan y que no sé qué. Amigos, amigos, ustedes no saben nada. No tienen idea, no tienen idea, de verdad. Esta industria ha beneficiado a mucha gente mucho más que a los freestylers. Te lo juro que hay mucha gente que de esta industria ha sacado mucho más dinero que todos los freestylers, güey. Ah, claro, 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 claro. Y, de hecho, es una lástima porque a lo mejor es algo que no sé cómo tengas tú bajo tu percepción. Pero para mí los únicos que pueden vivir del freestyle bien, digamos, en el mundo, en el mundo, no nomás hablo de México, son los top 6, top 5 actuales de cada país, güey. Prácticamente top 7, si gustas. Sí, top 3 hasta de algunos países, güey. O sea, de algunos países yo digo que solo, pues sí, 4 o 5 son los únicos que pueden. Y justo creo que también los que estaban aspirando a llegar, pues en este momento se ve muy difícil, güey. Muy complicado, o sea, y de hecho yo por eso te quería preguntar ahorita lo de tu situación en el FMS, que ya lo has platicado así en un chingo de lados, güey. Pero lo que quería preguntarte más que nada es, ¿qué tanto cambió? Porque mucha gente le da mucho valor a la liga. Y digo, no es por desprestigiar ni nada, pero luego se siente como si fuese un monopolio de que si no hay eso, no hay nada, güey. A ti, que ya eras alguien más consolidado, etcétera. A diferencia, a lo mejor, un recién ascendido que puede ser que a él sí le pegue muchísimo más. O sea, esa situación. ¿Tú cómo viviste esa salida, güey? ¿Qué tanto te afectó? ¿La extrañaste, güey? ¿No la extrañaste? ¿Te dio lo mismo? ¿Te ayudó? No sé. Creo que, o sea, económicamente, vaya, no me afectó. Porque, pues, justo las primeras temporadas, como te comento, pues, cobraba muy poquillo, güey. Ya la última que empecé a cobrar, pues, más chido. Y la temporada anterior que se negoció mi salida, güey, porque, pues, también fue una negociación, güey. Pues, tampoco me afectó tanto porque justo se me, o sea, permanecí como con el mismo sueldo, por así decirlo, por dar shows. Entonces, pues, como que no me sentí tan afectado de ese lado, aunado a que también ahora, pues, cobro más de lo que cobraba. O sea, ahora cobro el doble de lo que cobraba en FMS. Entonces, pues, realmente, aunque no tenga ya las nueve fechas de FMS, pues, tengo otros eventos que realmente, pues, me cubren como la FMS en menos fechas, ¿no, güey? Entonces, como que no me sentí tan afectado. Y creo que me benefició a la larga porque creo que justamente también influyó en mis campeonatos de Red Bull el hecho de no estar en FMS. El hecho de que, pues, justo como que los competidores no estuvieran en constante contacto con mi estilo, con mi rapeo. O sea, como, pues, justo con mi faceta, con el co de competidor. Entonces, pues, creo que a la larga a mí me terminó beneficiando en todos los sentidos. Y la extraño, sí la extraño. Pero creo que extraño más, pues, como el cotorreo que teníamos, güey. O sea, creo que las giras, o sea, ir girando, pues, todos al equipo. O sea, y no es por, o sea, como hacerle la mala a los nuevos ni nada, así como eso, güey, no, no. Pero simplemente, pues, en algún punto como que era muy, ¿cómo decirlo? Éramos los mismos, ¿me entiendes? Y éramos los que íbamos para todos lados y cada fin de semana nos veíamos en ciudades distintas y así. A veces faltaba uno, a veces faltaba otro. Pero estábamos como que muy inconstante. Y creo que ese cotorreo, la neta, era lo chido. O sea, es como lo que extraño realmente, güey. Porque el formato y así, la verdad, no es mi favorito, no es mi top. Extraño a veces un poco la competencia, pero creo que no tanto. Ahora que se viene la, digamos, esta nueva temporada que no sabemos cuándo va a iniciar todavía, que se hacen muchas especulaciones, que si 10, que si 12 participantes, que si esto, que si lo otro. Y por ejemplo, ahora que, este, va a arrancar con esto de FMS y no estuviste la temporada anterior. Si te ofrecieran volver, ¿volverías? Así como está la plantilla que viste la temporada pasada. O al menos así como terminó, ¿no? Pero tú incluyéndote ahí, entras ahí. Pues... O es más, dame una FMS México con la cual volverías. Si te gustaría. Primero, ¿te gustaría volver? ¿Sí o no? Pues creo que... Ay, no sé, güey. O sea, por un lado sí, porque me gustaría... O sea, creo que me siento todavía en muy buena forma competitiva, güey. O sea, creo que podría pelear por el título realmente, güey. Y eso como que me motiva de cierto lado. Pero por otro lado también me acuerdo, pues, de todo lo que genera alrededor, los comentarios, los haters. O sea, todo el pedo y es como, puta, era... Si era un estrés, la gente era un estrés. O sea, mantenerte como en una temporada a nivel competitivo te genera un poco de estrés. Entonces, pues, no sé. Yo creo que sí, sí regresaría. Pero... Pero no sé. Pero tendría que ver las condiciones. O sea, como con qué condiciones tú dirías. Ah, mira, yo creo que sí. O sea, hacen esto. Me imagino que uno tiene que ver lo económico. Pues sí, obviamente. Primero que me paguen lo que cobro realmente. Y pues, de allí en fuera, pues, creo que... Que pues no tendría pedo. O sea, creo que con que me pagaran lo que cobro, pues ya... O sea, volvería como a la competencia real. O sea, porque te digo, extraño competir realmente. O sea, como en ese estado competitivo. Y me siento en un muy buen momento como para realmente pelearle el título a Lobo, güey. Que es, pues, como el rival a vencer en la liga realmente. Este año no defendiste, güey. Acabamos de ver la lista hace poco. Que todavía no sé cuándo va a salir esto. Pero... Este... No, no, no vas a defender. Otra vez estuvo como que... Me imagino que esa duda que todos tenemos, güey. Todos tenemos constantemente esa duda de... Si mandar video este año o no lo mandamos, etc. Y esta vez tomaste la decisión, a diferencia del año pasado, de no estar. ¿Por qué no? Pues... Porque... Es una cuestión personal, güey. Realmente... Por cuestiones personales me viene mejor, creo... Este año, pues, juiciar. Estar en algunas nacionales. Porque, pues, puede que no solo esté en la de México. Puedo estar en alguna otra. Entonces, pues, creo que... Por cuestión personal me viene bien como económicamente esas entradas. Y porque... O sea, hice una reflexión realmente de... Pues, qué he conseguido... O sea, qué he conseguido por ser, pues, el campeón. Vaya, de Red Bull dos veces. Y realmente no pude hacer un balance... Pues, positivo, güey. O sea, no digo que no he... O sea, nada del otro mundo. No, no, no. O sea, he hecho, obviamente, cosas, este... Con la gente de Red Bull de otros lados. Pero realmente en México no... No hay cabida para... Para el freestyle. En México... Red Bull es solo Fórmula 1. Y no hay, pues, como un... ¿Incentivo? No hay nada, realmente. No hay nada. O sea, de la nacional pasada fuera del pase la internacional. Yo no gané absolutamente nada más, güey. Ni siquiera el trofeo, güey. ¿Crees que eso tenga que ver con que la mayoría no vuelva? O sea, el que no esté a lo mejor... Bueno, Raptor sí va a estar, pero que no esté a lo mejor RC, que no se arriesgue un Johnny, que no se arriesgue un Skipper, que no se arriesgue a lo mejor un Lobo. Y no que no se arriesgue, sino que no se motiven a estar. Pues sí, creo que al final de cuentas, mucho tiempo estuvimos como encantados de la experiencia Red Bull, ¿no? Y es real, o sea, si vives una experiencia Red Bull, en la internacional vives una experiencia Red Bull todos los años, güey. O sea, totalmente es una experiencia que les recomiendo a cualquier freestyler. Pero en la nacional justo, pues ya no es como nada del otro mundo, ya nada... No sé, o sea, como que es realmente muy poca la motivación más que el respeto que puedes ganar o lo que te da, ¿no? O sea, como el título significativo que te da ser campeón de Red Bull. Y entonces, pues creo que por eso al final, pues ya una vez que lo obtienes, te das cuenta que, pues ya no necesitas tenerlo otra vez, ¿me entiendes? O sea, ya como que, pues ya te dio ese estatus, ya ganaste, ya eres un campeón de Red Bull para siempre, ¿me entiendes? O sea, ya no puedes, ya descampeonada no hay. Entonces, pues creo que sí influye un poco eso, ¿no? O sea, creo que también depende de cada uno. Al final, pues muchos campeones terminan regresando después, ¿no? O sea, si no es el siguiente año, regresan después. Así ha pasado en varios países, en este caso tenemos también a Ravder, que pues de repente... También hubo un año que se retiró como a jueciar y después volvió y así. Y yo tampoco me diría que me voy a retirar completamente, o sea, que digo ya no voy a volver nunca. Tal vez a México, en México sí ya no me veo compitiendo, pero es porque justo he pensado en expandirme a otro país. Entonces me gustaría tal vez justo buscar la residencia y por ende, pues la competición en otro país para un año futuro. Y pues la decisión de ahora va encaminada justo a eso. O sea, es necesario afianzarse económicamente primero para poder buscar la vida en otro país, porque pues llegas de cero y todo el pedo. Entonces no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces es una decisión pensada en mi futuro realmente, la de no defender este año. Que me comenten, ahí que me comenten en qué país creen que vaya a estar el joyquer-ciño, ¿eh? Fresán, fresán. Oye, pasando a... Volviendo un poco al tema que tocaste al principio, güey, que decías que te gustaba un poco el tema de los deportes y todo ese show. O sea, si fuera por ti escoger algo así, ¿qué sería, güey? Me da curiosidad así de que, ah, pues me gustaría entrarle a este odio, a este rol, a ser el coach de basquetbol, güey, no sé. Yo creo que me gustaría narrar, güey. ¿Narrar? Sí, narrar, güey. La narración deportiva, pues no sé. El fútbol me gusta mucho, güey. Y el basquetbol creo que son mis dos deportes favoritos. Entonces, pues creo que por eso sería como en los que mejor lo haría, porque por ende son los que más conozco. El fútbol americano también me gusta un chingo, entonces creo que... O sea, podría narrar realmente cualquier cosa, ¿eh? O sea, realmente eso ya ha sido a todos los deportes. Excepto a la Fórmula 1. Pero porque nunca lo he entendido muy bien realmente. Pero de ahí en fuera, o sea, como que hasta el sumo me gusta, güey. Entonces, este... Pues, o sea, podría como que entrar a la narración. Me gustaría, de hecho, en algún punto, güey. Porque realmente me gusta un chingo el deporte. Veo mucho deporte, güey. ¿Han narrado algo, güey? O sea, ¿hay algún video tuyo narrando algo que sea así de cotorreo, así de un partido de FIFA? No sé, creo que no, güey. Nunca... Creo que nunca lo... No, güey. O sea, ¿nunca lo has intentado? No, güey. Nunca he intentado narrar. Está bien loco, ¿no? Aquí hay un reto, ¿eh? Aquí hay un reto. Hay que poner a grabar al Joker. HBO Max, llámame. Sí, por favor, güey. Sé que lo necesitas. Lo que sea menos Reymes, güey. Por el amor de Cristo, carajo. Sí, güey. Es que luego digo, güey, pues veo a esta gente narrando. Ah, no. No es cierto, no es cierto. No, pero pues creo que podría... Creo que podría hacerlo bien, güey. O sea, este... ¿Crees que...? No sé, güey. Tú, güey, en este momento, ¿cuántos años tienes? Veintiséis años, carajo. Veintiséis años. O sea, si te dijeran de que, carnal, te meto a narrar, güey, partidos de... No sé, de quien quiera, güey, del fútbol. Pero necesito que estudies dos años de periodismo deportivo. ¿Te lo rifas? Sí. ¿Sabes qué también me gustaría ser, güey? Director técnico, güey. Güey, yo también, güey. O sea, yo sí he pensado en... Yo hasta he checado cuánto cuesta el curso en la Liga MX y todo el pedo, güey. Me cuesta como ochenta mil bolas, güey. ¿Neta? Ya lo busqué, güey. Sí, sí lo he pensado. O sea, sale certificado acá. Certificado de director técnico acá, güey. Sí, 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 güey. Ese y el de árbitro, güey. O sea, árbitro no quisiera ser, la neta, güey. Pero director técnico sí he pensado, güey, al Chile, güey. Y, o sea, yo también vi uno, güey. Pero como que del Barcelona, algo así. Como de que curso de... No, pero el curso de estrategia y análisis deportivo del Barcelona, güey. Con validez en no sé dónde chingados. Y eso también lo he pensado, güey. Güey, es que... Pero, no sé. Es que, güey, pues es que sí, uno piensa cosas, carnalmente, güey. Es que ves tanto fútbol, güey, que dices algo tengo que hacer con esto, güey. Y no puedo perder la casa de mamá apostando. Entonces, tengo que... Tengo que buscar otra alternativa, güey. Tú eres un chico parley, güey, es verdad, güey. Sí, sí, me gusta. ¿Cuál es el más loco que has pegado? Una vez pegué uno de NBA como de ocho partidos, güey. ¿Y cuánto le metiste? Cien, güey. ¿Y ganaste? Como siete mil quinientos, güey. Dan asco estas personas, ¿no? Dan asco, dan un poco de asco los celos, 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 celos. Es que, güey, veo mucho deporte y dije un día, ¿por qué no? Y pues ya. Pero, la neta, lo veo como un hobby, güey. O sea, no soy de esa banda aganchada. No sean de esa banda aganchada, la neta. O sea, si apuesten, háganlo por diversión. Y apuesten poquito, ¿no? Apuesten mucho. Sí, no, no. O sea, no sean cabrones, güey. No sean como el Benner, güey. O sea, ese güey. Se queda sin cenar un día por andar apostando. Se los encargo, ¿no? Ahí. Y luego con Rayaz, ¿no? No me van a empezar. Ay, por cierto, tú eres del Cruz Azul, güey. Sí es, ahí estamos. Del Cruz Azul, del Cruz Azul Mamalón. ¿Tú pensaste que ibas a ver a tu equipo campeón alguna vez o no? Después del 2017 lo dudé, güey. Yo fui al 2017, fui al estadio de la Azteca, güey. ¿Al cabezazo de Moisés? No, no, no. Eso fue el 2013, güey. 2017 fue el gol de Edson. Oh, ya, ya, ya. Bueno. Pues sí, güey. Después de ese día yo dije, viva, güey. Yo creo que así no van a ganar nunca, güey. Porque ese día tenían todo para ganar. Habían hecho un torneazo, güey. Eh, tenían a Marcone. Chuy Corona estaba en su prime, güey. Y justamente Chuy Corona sale con Marcone, pierden la bola. Y Edson Álvarez les hace un golazo, güey. Y yo me quedé como de, what the fuck, güey. O sea, como los dos mejores jugadores del equipo, güey. Contribuyeron a regalar el campeonato, güey. Me quedé como, güey, es que están malditos, güey. No hay otra explicación, güey. Y yo me acuerdo que vi con... O sea, yo estaba contigo, presencié el día en que Cruz Azul quedó campeón, güey. Qué gran día, ¿lo viste aquí en Monterrey? Lo vivió aquí en Monterrey, güey. Sí, güey. Sí, estuvo loco, güey. Fue justo como uno de esos torneos donde no tenías tanta esperanza que fueran campeones. Pero ya como que en la liguilla se les veía forma. Y fue como... Y ya cuando enfrentaron al Santos, fue como, güey, pues a huevo tienen que ganarle al Santos. No chingues, güey. O sea, ya no está el Pony Ruiz, güey. Ya no está el Guti Estrada, güey. O sea, ya tienen que ganar a estos güeyes, no chingues. Y estuvo... O sea, estuvo todavía que le hicieron de emoción, pero se coronaron al fin. De la mano de nuestro bebote, Jiménez. El bebote, güey. Te odio, Tata Martino. En serio, te odio, güey. ¿Cómo no lo voy a hacer? Empezar con ese cabrón. ¿Cómo no lo vas a llevar al mundial? Mi enemigo número uno, güey. Güey, el de todos... Es mi enemigo número uno, el Tata Martino, güey. El de todos los mexicanos que sepan 3% de fútbol, su enemigo principal es el Tata Martino, güey. Verdaderamente, güey. Lo odio. ¿Cómo lo hizo? De una manera inconmensurable, güey. Pero así bien, cabrón. Güey, yo no sé si te han preguntado alguna vez. Y esto es la pregunta final, güey. Y me acuerdo ahorita, güey. Se me había olvidado preguntarte, güey. No sé si alguna vez te han preguntado esto. ¿Pero tú has contado alguna vez por qué te tiran tanto de lo de judío, güey? Pues es que es un efecto... Ay, no sé. Un efecto dominó, güey. Desde que tengo memoria, güey, te han tirado ese pedo, güey. Es que alguna vez, güey, yo tuve el estúpido detalle, güey, de comentar que mi papá era judío, güey. Bueno, es... Bueno, o sea, es y no es. Mi papá no es un judío ortodoxo que lleva aquí pan y ni de esos judíos con... O sea, no. Mi papá es... Casi, casi no profesa la religión, pero... Pues su ascendencia es judía, ¿no? Entonces, este... Pues alguna vez lo comenté, güey. Así como abiertamente... Es que creo que entrenaban en mi casa, güey. En algún momento, en 2013, güey, nos juntamos ciertos personajes, güey, a entrenar en mi casa, güey. Para la Red Bull, güey. Porque fue cuando volvió el parón, güey. Entonces, era como... Y, pues, yo creo que en una de esas reuniones se me salió. Así lo dije. Y como que... No mames. Y de repente, algún pendejo me lo tiró en una batalla, güey. Y, pues, ya. Y toda la banda. Es como... ¿Eres judío? ¿Eres judío? Y yo... Ah, mi papá es judío. Les valía madres, güey. O sea, parecía que decía... ¡Simón! ¡Ah, Simón! A ver, hermano. Qué desgraciado. Entonces, pues, ya como que, pues, de ahí... O sea, en cada batalla era algo de judío y algo de esto y algo de lo otro. Y fue como... Ok. Me va a perseguir toda la vida. Sí, güey. Ese sí fue... Sí fue demasiado tiempo, pero... Pues, es un gusto conocerlo, señor Jabón. Siempre... Gran apellido, ¿eh? Gran apellido del que se cargue usted, señor Emiliano. Así es. El señor Toporek. Muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy, joven. Gracias por la invitación. Se ve muy atractivo, honestamente, el día de hoy. Usted también, señor Chicken Little. Espero que... Este... ¿Cómo decía el Chicken Little, güey? El cielo se cae, güey. El cielo se cae, el cielo se cae. Espero que el cielo se caiga a punta de likes por lo precioso que es este personaje. Así que, por favor, denle... Denle la vista al señor. Y ahí estamos. Agradecemos a toda la gente. Agradecemos a toda la gente que haya visto esto. En mi nuevo cosplay. Les agradezco su like, su comentario, su suscripción. A quien invitamos para el próximo episodio de Dímelo, que arranca esta nueva temporada con el señor Joiker. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias a la casa de Dante. Gracias al señor Joiker, que estuvo aquí presente el día de hoy con nosotros. Gracias. Hasta la próxima.